Hola amigas, el día de hoy les quiero compartir como maquillé a mi hermana para una boda. Primero le saqué la ceja porque esta muchacha, amigas, la verdad es que se saca la ceja muy mal a veces y aparte, pues ya tenía los pelitos así como abajo, entonces para que el maquillaje se viera más limpio procedí a hacerle la sacada de la ceja y la verdad es que esto es algo que me causa todavía un poquito de inseguridad porque me da miedo a veces de que dejar pelona a mi hermana, pero no, todo bien, solo sacamos como que el exceso. Después le puse un poquito de agua con ácido hialurónico y también le puse primer, pero este es un primer para controlar la grasita de la cara porque mi hermana la tiene grasosilla, entonces esto me va a ayudar a que su maquillaje dure más y pues que no le saque tanta grasa, pues que no genere tanta grasa a su carita en lo que está maquillada y pues así va a durar un poquito más tiempo con el maquillaje. Y perdónenme que no les hablé, pero es que a veces chismeamos de cosas y hablamos de cosas así como muy privadas que no pueden saber y aparte tenía esta murrita música, todo lo que da, entonces dije bueno, yo ahí les voy explicando qué voy haciendo aquí, les sigo aplicando el primer por todo el rostro, amigas. Empecé preparando su párpado, apliqué este corrector que es de Too Faced, que la verdad es que me ha gustado muchísimo, tiene muy buena cobertura, se los recomiendo y dura un buen, eh, yo ya tengo mucho con él y 10 de 10. Difuminé con una esponjita todo el corrector por su párpado, la verdad es que no teníamos idea bien de qué le iba a hacer porque es como que siempre me dice como de ay, hazme lo que tú quieras y de que pues ponme cafecito y ya y yo así de wey, dame algo, qué quieres, qué te gusta, entonces su vestido era como un tono como rosa, pero un rosa raro, amigas, como un rosita, no a palo, pero como un rosa medio clarito, como metálico, no sé, a ver si encuentro una foto de ella, cómo se veía el día de la boda, se las pongo aquí para que vean de qué color era el tono de su vestido. Empecé difuminando esa sombrita de transición por todo su ojito, muy bien difuminadito, ya saben. En movimientos circulares. Después apliqué una sombra, un tono café fuerte en toda la cuenca para darle intensidad al ojo porque ella iba a ir a una boda, amigas, y la boda era entre la tarde y la noche, entonces queríamos un maquillaje que quedara perfecto como en la tardecita y pues que también se viera perrusqui en la noche. Apliqué corrector para cortar el párpado de mi hermana, que diario que la maquillo anda así, amigas, en el teléfono, y una que maquilla, la verdad es que sí es medio tedioso, por si ustedes van a que las maquillen, porfa, no anden tanto en el teléfono, amigas, porque nos complican el trabajo, nos complican el trabajo, entonces si quedan mal, no es nuestra culpa, es de ustedes, no, no se crean. Ah, y apliqué una sombra como rosita en el párpado nada más que ahí no sé por qué no lo grabé, pero sí, apliqué una sombra rosita como no tan fuerte, si lo pueden ver, la neta esa sombra está bien bonita. También apliqué base y estaba difuminando ahí con mi esponjita. Y ahí andaba también la Ivana, amigas, en el chisme. Y pues sí, difuminamos, 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 todo súper bien. La base. Ay no, amigas, como que casi no sé, ¿cómo se dice? Este, ay, ya se me olvidó. No, estoy aplicando corrector para hacer las iluminaciones del rostro y que se vea bien perrusque. La neta, a mí me encanta maquillar a mi hermana porque yo le puedo mover la cabeza, le puedo decir, haz esto, haz lo otro, y ella siempre hace lo que yo le digo. Y aparte, pues, porque practico mucho en ella, porque siempre es de que, siempre que tiene un evento, siempre que tiene algo, es de que ya es maquillame, ya es maquillame. Entonces, la neta, sí, sí disfruto mucho maquillarla. Aparte que echamos el chisme bien a gusto, la neta. Siempre cuando la maquillo me cuenta todos sus secretos y yo le cuento los míos también. Aquí empecé a difuminar muy bien todo el corrector para iluminar súper bien su rostro. Aquí ya estábamos, este, difuminando el contorno. Bueno, muy bien, por su frentecita, apliqué en los pómulos, en la frente y en la nariz, como pueden ver. Y lo estaba difuminando con una brochita y creo que ya después lo voy a difuminar con la esponjita, amigas. Me gusta mucho como queda así. Siento que queda más marcadito. Y ya ven, aquí ya empiezo a difuminar con la esponjita. A ella le encanta que le haga el contorno porque ella no se lo sabe hacer. Entonces, siempre que la maquillo, se empieza a hacer sus caras así como de bien, bien perrusqui. Ahorita la ven. Después empecé a sellar con polvo compacto todo su maquillaje súper bien y con una borlita porque así siento que queda mejor sellado y la piel se ve súper bonita. Sellamos, sellamos, sellamos. Miren, no sé si pueden ahí ver la diferencia de un lado sellado al otro lado que no está sellado. Y pues aquí ya nada más hacemos el contorno en polvo súper bien. Marcadito y todo el rollo. Ay, las cejas, amigas. Es que mi hermana la neta tiene las cejas. Es un trabajador para mí, de verdad, que las cejas de ella sí me cuestan un chorro de trabajo, un chorro, de verdad. Porque no las tiene iguales, pero ya saben que las cejas son hermanas, no gemelas, así que no pasa nada. Aplicamos ruborcito para que se vea bien perrita, bien viva, bien chapeteada para el evento. Y ya miren. Ese es un ruborcito que le apliqué coral como con brillitos, con destellitos. La verdad se veía bien bonito. Y ahora sí vamos a pasar al momento que entramos en crisis yo ya, porque ella quería un peinado que todo el cabello estuviera para atrás. O sea, como lambido para atrás. Pero ella decía, no manches, o sea, experimentamos literal en el peinado. No sabíamos cómo iba a quedar, solo vimos una foto y lo intentamos recrear. Y la verdad es que estuvimos en crisis un ratillo, pero al final sí nos gustó el resultado final. O sea, solamente es como hacer el cabello todo hacia atrás y poner Sprite. Sprite, creo que se dice así. Y acomodarlo, amiga, acomodarlo a tu gusto. Y la verdad es que sí nos gustó mucho el resultado. A mí la verdad es que sí me gustó también mucho el resultado del peinado. Y pues a ella le encantó. Entonces, es lo que importa, que ella se sentía súper feliz con su peinado. Aquí el delineado, para que el ojo se le vea bien perrito. Y en la parte de abajo del ojo, apliqué una sombra cafecita. Mi hermana también tiene el párpado caído, amigas. Entonces, también el delineado es con la técnica que les enseñé en mi video para el párpado caído. Pestaña postiza, le puse las poderosas. Y aquí, miren, ya se sentía más perra que humana. Y así quedó.